Le va a pasar lo mismo que a lo que ha pasado a sus homólogos en Europa, que va a estar, digamos, muy tocado. Tiene una enorme ventaja el señor Sánchez en relación con esto, que es que tiene a su izquierda un partido que le robó muchos votos, pero que se los va devolviendo cada vez que produce exabruptos. Y no hay día que no produzca exabruptos, porque unos son mencheviques y otros son bolcheviques. Y no vuelve a repetir otra vez lo que era un bolchevique y un menchevique. El Partido Popular, no, la derecha, el centro derecha y la derecha, son muy culpables de que esto suceda. Muy culpables. Pues como hay que tener en cuenta que cada uno, este es un país todavía libre, y puede poner las criaturas políticas que le dé la gana. O sea, yo con eso no estoy diciendo qué tal. Pero usted y yo hemos hablado muchas veces, cuando usted estaba en otro programa de televisión, como realmente los que no dieron ni agua, aunque fuera envenenada a Rajoy, ahora se rasgan las vestiduras. Oiga, pero si ustedes son los que han dicho que Rajoy era la quinta esencia del mal. Cuando digo Rajoy, digo el gobierno del centro derecha, el que forma parte este señor. Entonces, Sánchez tiene siete razones de supervivencia, entre otros, y la fundamental es el cuarteo, la división, la dispersión del voto, cuando no la animadversión más profunda, entre el centro derecha y la derecha. Y ahora ya, usted me podría preguntar, ¿y está pensando en Ciudadanos? Pues ya no. Sencillamente, ya no, aunque, desde luego, por lo que yo conozco, y conozco a las dos... ¡Gracias!